Bueno, y este programa es importantísimo. Nos va la vida, nuestra vida, el bienestar de nuestra sociedad, de nuestro planeta, si sabemos inteligentemente manejar la explosión y la revolución de información que implica la inteligencia artificial. O la inteligencia alienígena. En otras palabras, no es inteligencia humana. Ya empieza a tener unos visos de vida y organicidad propia. Esto puede ser gran bendición para todos nosotros. O puede marcar un rumbo donde la información es controlada y somos manipulados. Y por eso hoy vamos a estar hablando de este extraordinario libro del filósofo historiador Yuval Noah Harari. Posiblemente el autor más reconocido sobre temas de no ficción, sobre estas opiniones que nos pueden ayudar a una mejor vida. Entendiendo la evolución de la vida, la evolución de nosotros como seres pensantes, la evolución de nuestra sociedad. Que al final del día se ha prosperado, ha logrado la cúspide de sus bendiciones y de sus maleficios, desarrollando el acceso a la información. El libro de Yuval Noah Harari es un libro que nos traza esa historia desde que empezamos a usar lenguaje de sonidos, desde que empezamos a escribir en las cavernas, los cuentos, las cosas que nos pasaban. Desde que empezamos a escribir en las cavernas, los cuentos, las cosas que nos han hecho en la información, desde que empezamos a usar las tabletas de barro para hacer anotaciones inicialmente de números, después desarrollamos el lenguaje escrito en Babilonia, en Egipto. Y le dimos evolución a esa comunicación de la información con la narrativa que se plasmaba en libros escritos a mano. Y par de años antes de descubrirse Puerto Rico, se inventa la imprenta y esa imprenta de libros, mayormente y curiosamente fueron libros sagrados como la Biblia, pero de igual manera se hizo muy popular manuales como identificar brujas y cazarlas. En otras palabras, siempre la información ha estado para proyectos de gran envergadura, pero también para proyectos que inspiran miedo, que eso vamos, coraje, miedo, coraje y avaricia. Avaricia no es otra cosa que el deseo de tener eso, de apropiarme de eso que estás hablándome. Y por supuesto, en esa continua evolución llega el siglo XX, inicialmente la radio, es la primera medio de comunicación masiva. Luego, en la década de los 50, par de añitos después que el doctor Claudio naciera, llega la televisión. En la década de los 80, las computadoras personales empiezan a surgir. Para los 90 ya están aquí para quedarse. Surge el World Wide Web, el Internet, y por primera vez tenemos acceso ilimitado haciendo búsquedas de información que nos interesa. Y esta revolución que estamos ahora en los albores, porque ¿quién ya no ha escuchado de Inteligencia Artificial y ChatGPT? Pues hoy vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, de esta nueva tecnología y cómo estamos todavía a tiempo de poderla desarrollar para el pleno beneficio de la humanidad y evitar que caiga en manos nefastas, que en vez de darnos acceso a la inteligencia, a la sabiduría, nos pueden controlar con desinformación. Así que vamos a hablarles, les voy a dar ejemplos de cómo ya herramientas como el ChatGPT llegaron para quedarse y tienen unos componentes extraordinarios, como mencioné. Ya yo se me hace difícil practicar buena medicina sin ese aliado de Inteligencia Artificial que me ayuda a crearle unos formatos abarcadores de información a mi paciente para una condición en particular, tiene un desgarre de un músculo del hombro, tiene un problema digestivo, tiene un problema de pérdida de memoria. Todo eso ya hoy en día nadie debe salir de la oficina de su médico sin un plan de información detallado, sin una discusión del diagnóstico diferencial de unos síntomas, dolor de cabeza, dolor abdominal. Verdaderamente vivimos en una época donde debemos y podemos ser colaboradores con nuestro sistema de salud. Debemos tener conversaciones de adultos, respetando que obviamente siempre el médico, el clínico, el equipo de profesionales de la salud tienen una sabiduría acumulada a través de entrenamientos, de años de experiencia y que hay que hacer un diálogo, un acomodo saludable a esta información que todos podemos compartir. El nuevo libro de Yuval Noah Harari, Nexus, A Brief History of Information Networks from Stone Age to AI, una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta los arbores de la inteligencia artificial, fue publicado este mes, acabadito de salir, ya está disponible en español, está también disponible en audiolibro. Y aquí Harari examina cómo las redes de información han moldeado la historia de la humanidad desde los tiempos de la edad de piedra hasta la era moderna de la inteligencia artificial. El libro analiza cómo el flujo de la información ha sido clave tanto para la construcción como para la destrucción de las sociedades a largo tiempo. Harari explora momentos históricos como la canonización de la Biblia, las casas de bruja, como les estaba explicando, los regímenes totalitarios y cómo el estalinismo y el nazismo y ahora esta nueva tendencia de hacer América grande de nuevo, el populismo en el presente. Destaca cómo la información ha sido utilizada por diferentes sistemas políticos para imponer control, crear mitos y manipular la verdad. El nexus también aborda uno de los desafíos más críticos de nuestros tiempos, el impacto de la inteligencia artificial y su capacidad para transformar las redes de información, amenazando inclusive nuestra existencia si no se toman decisiones responsables. El autor nos invita a reflexionar sobre la compleja relación entre la verdad, el poder y la información y cómo las redes modernas pueden tanto unir como fragmentar a la humanidad. El libro ofrece un análisis sobre las decisiones que debemos tomar en un mundo donde las redes de información muchas veces son alimentadas por inteligencias no humanas que pueden definir el futuro de la humanidad. Vamos entonces a hablar un poquito de qué es la inteligencia artificial, porque esto es un brinco cuántico relativo a lo que teníamos antes. Ya todos somos hijos de crianza, del acceso al Internet. Pero fíjense cómo comienza el Internet y dónde estamos ahora en términos de oportunidades y amenazas. La agregación de información hasta hace poco era una cuestión completamente pasiva. Si usted quería saber sobre algo, usted hacía un famoso Google Search y usted ponía una palabra clave. Digamos que usted vio una película de Alejandro Magno y dice, ah, pues yo quiero aprender más sobre Alejandro Magno. Y usted venía y abría y le daba unos enlaces a Wikipedia. Usted iba y buscaba la información. Y eso fue un brinco cuántico a cómo aprendíamos previo a la era del Internet. Para refrescarnos un poquito de la memoria, obviamente las fuentes de información que teníamos previo a que llegara el Internet era oír la televisión, o sea, oír la radio, oír la televisión, leer un libro o leer un periódico. Los periódicos, y esto vamos a volver ahorita, eran instituciones confiables de información la vasta mayoría del tiempo. Tenían un filtro editorial que ayudaba a que cuando esa información le llegara, pues usted tenía cierto grado de confianza, por supuesto. Nunca fueron ni serán perfectos. Pero es un ejemplo de lo que era el acceso a la información editorializada, como lo podía hacer esa enciclopedia Laruce, la enciclopedia británica, que todos los que nos criamos en la década de los 60. Y para recordarnos, usted sabe que cuando usted iba a la librería, usted pedía una información y la bibliotecaria buscaba en los famosos archivitos y sacaba unos libros y usted los tenía que coger prestados. Ahora, obviamente, toda esa información está disponible digitalmente. Y ha sido un brinco cuántico. Yo nunca me olvidaré la primera vez que circa 1993-1994 yo pude montar en mi sede un programa interactivo que me llevaba de la mano para yo entender la grandeza de la Novena Sinfonía de Beethoven. Y eso para mí fue como uno de esos momentos de epifanía, porque de momento estaba envuelto en aprendizaje interactivo. Estaba escuchando la pieza, había una narrativa, dentro de la narrativa se usaba un término musical que yo no sabía lo que era, que es un arpegio. Yo le daba el botoncito al botón y me definía lo que era el arpegio. En otras palabras, la información y su acceso se volvió relativamente interactiva. Pero nada, absolutamente nada semejante a donde estamos hoy en día con la inteligencia artificial y el chat GPT. ¿Qué es la inteligencia artificial y qué es el chat GPT? Pues pasemos a hablarles de estos tres, de inteligencia artificial y el chat GPT. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se dedica a crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de la voz, la toma de decisiones, por ejemplo, un diagnóstico diferencial que puede ser este dolor abdominal que yo tengo, la traducción de idiomas o la conducción de vehículos. Por ejemplo, ya ustedes están viendo que prácticamente ningún video hoy en día está disponible sin una traducción al lenguaje propio suyo, ya sea español, inglés, portugués, francés. Así que ya eso es un dado en el último año que todo esto, pues obviamente facilita el que podamos aprender de algo que esté en línea. Es como la inteligencia artificial es como enseñarle a una máquina a aprender de sus errores y mejorar con el tiempo, similar a cómo los humanos aprenden de la experiencia. Una de las grandes distinciones de la inteligencia artificial cuando usted interacciona con ella es que la inteligencia artificial va acumulando, se acuerda, ella tiene un lenguaje y usted le habla y ella tiene un lenguaje aprendido y ya usted lo que le dijo previamente está guardado en esta conversación. Por ejemplo, si usa el chat GPT y obviamente al tener un hilvanaje de lo que se está hablando usted puede volver a esa pregunta, a esa interrogante, a esa aclaración pidiendo más información, más detalles. Para que el chat GPT y la inteligencia artificial hagan esto, ellos se han desarrollado lo que se llama modelos de lenguaje. Esto es importante que lo entendamos. Un modelo de lenguaje es una herramienta matemática que analiza y predice qué palabras o frases tienen sentido en un contexto dado. Estos modelos se entrenan con grandes cantidades de texto aprendiendo patrones y estructuras del lenguaje. así pueden generar texto coherente como responder preguntas o completar frases. Es como si el modelo hubiese leído millones de libros y aprendiera a hablar basándose en todo lo que ha leído. Y esto obviamente converge para el público consumidor para los médicos, para el paciente en el chat GPT. El chat GPT es un tipo de inteligencia artificial basada en un modelo de lenguaje llamado GPT, esto quiere decir Generative Pre-Trained Transformer, GPT. El GPT ha sido entrenado con grandes volúmenes de texto de internet para que pueda generar respuestas a preguntas, mantener conversaciones e inclusive escribir textos. Lo que hace especial es su capacidad para comprender el lenguaje humano y responder de manera natural. Por ejemplo, cuando hablas con chat GPT parece que estás conversando con una persona porque él ha aprendido a responder de una forma que suena coherente y relevante. En resumen, la inteligencia artificial es la tecnología general que permite a las máquinas ser inteligentes. Los modelos de lenguaje como son el GPT son herramientas especializadas que permiten que las máquinas entiendan y hablen y chat GPT es una aplicación específica de estos modelos que permite a las personas interactuar con la inteligencia artificial a través del lenguaje natural. Bueno, pues vamos a ver cómo trabaja el chat GPT. Aquí están viendo en la pantalla mi iPhone. Mi iPhone este pasado sábado tuve la dicha como muchos bóricos que estuvimos presentes en la apertura del primer concierto de la Orquesta Sinfónica de esta temporada que trajo un gran pianista norteamericano, o sea, americano-japonés, Nakamutsu, y nos interpretó el tercer concierto de Rachmaninoff. Y en ruta para el concierto yo dije, déjame entender un poquito más este concierto y le dije a chat GPT, háblame del tercer concierto de Rachmaninoff y esto es lo que él me contesta. Aquí estamos. El tercer concierto para piano de Rachmaninoff, también conocido como Rach III, es famoso tanto por su complejidad técnica como por su riqueza emocional. Compuesto en 1909, este concierto ha ganado una reputación de ser uno de los más desafiantes en el repertorio pianístico, lo que ha atraído a los pianistas más virtuosos. Para apreciarlo plenamente, presta atención a algunos aspectos clave. Primero, la estructura. El concierto tiene tres movimientos. El primer movimiento comienza con un tema sencillo pero cautivador en el piano, que se desarrolla en una serie de variaciones, pasando de lo íntimo a lo majestuoso. El segundo movimiento, un intermezzo lírico, es más reflexivo, pero con momentos de gran pasión. Finalmente, el tercer movimiento es una explosión de energía que culmina en un final emocionante. El tercer concierto para piano de Rachmaninoff, también conocido como Rach III, es famoso tanto por su complejidad técnica como por su riqueza emocional. Aquí tenemos una idea, ¿verdad? Ahora yo le voy a hacer una pregunta en vivo sobre, por ejemplo, usted a lo mejor quiere saber quiénes son los mejores intérpretes. Vamos a preguntarle eso, a ver qué nos dice. A ver, se conecta. ¿Cuáles son los mejores intérpretes de este concierto? El tercer concierto para piano de Rachmaninoff ha sido interpretado por muchos de los mejores pianistas del mundo, cada uno aportando su propia visión y estilo. Aquí te menciono algunos de los intérpretes más destacados, cuyas versiones han dejado huella. Vladimir Horowitz, probablemente el más célebre intérprete de este concierto. Su versión es considerada legendaria, no solo porque fue amigo de Rachmaninoff, sino por su dominio técnico y su capacidad para transmitir una increíble fuerza emocional. Esto es una idea de cómo uno usa ChatGPT en el momento para agregar, preguntar cualquier pregunta que uno pueda tener y obviamente en tiempo real y acordándose de cuál fue la discusión previa, pues obviamente puede seguir acumulando conocimiento sobre un tema. Así que, como les he mencionado, el lado bueno que hemos estado discutiendo de cómo ahora nosotros tenemos esta herramienta interactiva que tiene inteligencia, que se acuerda de lo que hemos estado hablando, es maravilloso para buscar información, como hizo el doctor Claudio con ese concierto maravilloso del tercer concierto de piano y también, como les he destacado, para mejorar la comunicación en la relación médico-paciente. Hoy en día, no hay nada que no esté a la disposición inmediata de un clínico que sea curioso y que de momento diga, caramba, yo no estoy seguro de eso que me acaba de decir el paciente o me gustaría refercar esa información o me dio este medicamento, yo no sé que tiene interacción con este otro medicamento. Ya la búsqueda se hace inmediata y eso es una gran bendición. Ahora, vamos a hablar de por qué esta tecnología mete miedo literalmente en términos de su posibilidad de crecer sin controles y utilizada por manos nefastas y maquiavélicas. Y por eso, retomamos el libro de Yuval Noah Harari, el gran historiador, filósofo israelita, Nexus, una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Y vamos a ver el contenido del libro y vamos a enfocarnos en los aspectos de la política que son tan relevantes en estos momentos donde vamos a las elecciones más importantes en Estados Unidos. Y por supuesto, igual de importante en Puerto Rico, pero sabemos que la de los Estados Unidos va a definir las posibilidades de mantener la democracia en unos zócalos saludables y fuertes o lo van a tambalear. Cuando Harari empieza a hacer la narrativa en su libro, el desarrollo de la información, es interesante que la información estaba inicialmente democráticamente compartida. Cuando éramos grupos pequeños de cazadores-recolectores, se hacía un consenso de lo que le convenía a ese grupo pequeño. En la medida de que nos fuimos agregando en corillos más grandes y se crearon ciudades, y después que se crearon ciudades, pues empezaron a crearse ciudades con sistemas de colaboración, de cooperativismo, incluyendo la defensa. Surgen las ciudades-estados y en algunas de las ciudades-estados se mantiene el fomento de la democracia, como fue la Atenas del Pericle, la Atenas donde el ciudadano común podía participar. Claro, no todo el mundo, los esclavos y las mujeres no tenían esa participación, pero lo que dice Harari es bien importante que la sociedad se basa en una conversación compartida. El día que suspendamos, incapacitemos la habilidad de tener una conversación cordial, se empieza a jamaquear los fundamentos de esa democracia, de esa sociedad. Y una de las cosas que vamos a estar enfatizando en la lectura de este libro y preparándonos, ¿verdad?, para este ciclo final de la política. Es como, de la misma forma que estas redes de información nos pueden ayudar a buscar nuestra propia sabiduría, nos pueden ayudar a ver nuestro canto, o ver nuestro son, también nos pueden manipular. manipular. Porque, como Harari dice, el problema no es que la retórica de odio y de separatismo de Trump se permita que esté publicada en una red social. El problema, y esto yo no lo entendía, el problema es como los algoritmos, los mecanismos de que una vez Trump pone esa información, los mecanismos que tienen todas estas redes sociales como Facebook, Twitter, es encaminar esa información tanto a los que están a favor de Trump como a los que están en contra para provocar una de tres reacciones o que usted desarrolle miedo ante lo que le están diciendo y todos sabemos cómo la narrativa y esto es algo bien importante en la diseminación de la información, los seres humanos necesitamos cuentos compartidos. en otras palabras hay una narrativa que puede ser totalmente cierta, parcialmente cierta o completamente falsa, pero esa narrativa nos une o nos divide y ahí radica el poder de esta inteligencia artificial utilizada en las redes sociales para provocarnos miedo, coraje, o avaricia. Avaricia es bien interesante porque avaricia en inglés hay un término que se llama fear of missing out. El miedo a que me quede atrás, que no me entere, que no tenga el último juguete, que no sepa el último chisme y eso es lo que mueve estos mecanismos, estos algoritmos de las redes sociales a través de inteligencia artificial es mueve estos tres factores para que tengas más audiencia y al tener más audiencia hacemos más dinero. Como dice Noval Harari en su libro, vamos a pasar ahora a ver el libro, es que aquí estamos viendo el libro, es que tenemos que crear acuerdos para controlar este esta proliferación de estos mecanismos automáticos que nos pueden hacer esclavos de información estúpida, de información que no es relevante, información que nos puede consumir y quitarnos una visión clara de lo que es la verdad. Así que como estamos viendo aquí el programa, el libro de Harari se divide en tres partes, nos habla de las redes humanas de información, que es la información en el capítulo uno, cómo necesitamos esos cuentos compartidos y entonces cómo se crea la ciencia para bregar con la ignorancia. Eso es un punto sumamente interesante porque el fundamento de la ciencia, del método científico fue el reconocer la ignorancia, fue reconocer que no había ningún hombre sabio, ni había un libro sabio que nos pudiera explicar cómo trabaja el universo, nuestro mundo, nuestras vidas, nuestro cerebro y esa ese hambre de conocimiento que surge de esa famosa frase que no es irónica sino que es muy pero que muy sabia de Sócrates sólo sé que no sé obviamente mi conocimiento es limitado necesito en la medida que pueda seguir acumulando conocimiento eso fue un gran pero que gran momento en el desarrollo de nuestra vida y nuestra capacidad de agregar información y vamos entonces a ver algunos otros elementos del libro de Harari y vamos a enfocarnos en el componente de su uso en la política en el capítulo 9 del libro de Noval Harari democracia podemos mantener todavía una conversación esto es un elemento sumamente importante porque si algo ha hecho la explosión de la desinformación es utilizar estos algoritmos para crear bandos cuando tu rival la persona que piensa distinto a ti se vuelve no meramente tu rival sino que se vuelve tu enemigo porque las redes han alimentado el miedo el coraje y la avaricia el deseo de tener lo que el otro tiene o no tiene pues estamos ante una posible situación bien difícil como dice el libro el texto de Harari capítulo 9 las civilizaciones nacen del matrimiento entre la burocracia y la mitología la red basada en ordenadores es un nuevo tipo de burocracia mucho más potente e incansable que cualquier burocracia de base humana que hayamos conocido también es probable que esta red cree mitologías intercomputacionales que serán mucho más complejas y ajenas a cualquier dios de creación humana los beneficios de esta red pueden ofrecer que los beneficios que esta red puede ofrecer son enormes como aspecto negativo podrían acabar con la civilización humana seguimos haciendo comentarios del capítulo 9 del libro Nexus de Noval Harari democracia podemos mantener todavía una conversación y como dice aquí el texto a finales del siglo XX ya se había hecho evidente que el imperialismo el totalitarismo y el militarismo no eran la manera ideal de construir sociedades industriales a pesar de todos sus defectos la democracia liberal ofrecía una vía mejor la gran ventaja de la democracia liberal es que posee mecanismos de autocorrección sólido que limitan los accesos del fanatismo y conservan la capacidad de reconocer nuestros errores y probar distintos cursos de acción dada la imposibilidad de predecir cómo se desarrollará la nueva red de informática nuestra mejor opción de evitar la catástrofe en el siglo actual pasa por mantener aquellos mecanismos de autocorrección democrática que puedan identificar y corregir los errores según avanzamos y esto es algo tan importante en estos momentos sabemos que el expresidente de los Estados Unidos ha logrado un apoderamiento increíble gracias a la bendición que ha recibido del Supremo y como dice Harari y enfatiza en su libro si algo nos va a salvar son las instituciones si perdemos fe en las instituciones en lo jurídico en el periódico responsable que responde a una junta editorial y que no puede imprimir cualquier disparate si seguimos creando mecanismos que puedan ponerle controles como habíamos hablado a estos algoritmos a estos esquemas que promueven el odio promueven el miedo y promueven la avaricia el deseo de meramente tener más de lo que no tengo que tiene aquel que está en aquel sitio y está en Italia y yo estoy aquí en Puerto Rico esos esa es la agenda prioritaria para evitar que el diálogo sabio el diálogo amable el diálogo respetuoso no desaparezca como dice Harari pero puede la democracia liberar sobrevivir el siglo 21 esta pregunta no se refiere a la suerte de la democracia en países concretos donde podrían verse amenazadas por acontecimientos que solo afectan a dichos países y por movimientos locales sino que más bien se refiere a la compatibilidad de la democracia con la estructura de las redes de información del siglo 21 en un capítulo previo Harari había destacado como habíamos visto que la democracia depende de la tecnología de la información y que para mayor parte de la historia humana la democracia a gran escala había sido sencillamente imposible podrían las nuevas tecnologías de la información del siglo 21 hacer que de nuevo la democracia fuera impracticable eso es una de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer como dice Harari se dedican libros enteros a subrayar como las democracias pueden sobrevivir y medrar en la era digital pero hay algunas cosas que son medulares como él dice es muy importante que los demás comprendamos los principios fundamentales que pueden y deben seguir las democracias el mensaje clave es que estos principios no son ni nuevos ni misteriosos se conocen hace siglos incluso desde hace milenios los ciudadanos deben exigir que se apliquen a las nuevas realidades de la era de los ordenadores de las computadoras y la inteligencia artificial el primer principio es la benevolencia cuando una red informática recopila información sobre mí esta información ha de usarse para ayudarme y no para manipularme numerosos sistemas burocráticos como la atención sanitaria ya han consagrado con éxito este principio pensemos por ejemplo en cómo nos relacionamos con nuestro médico de familia a lo largo de los años puede acumular información sensible sobre nuestra salud nuestra vida familiar nuestros hábitos sexuales y nuestros vicios poco saludables quizás no quiera que mi jefe sepa que estoy embarazada que mis colegas sepan que tengo cáncer que mi pareja sepa que estoy teniendo una aventura y no quiere que la policía sepa que consumo drogas recreativas pero confío en mi médico toda esta información para que pueda cuidarse bien mi salud si vende esta información a un tercero no sólo será poco ético sino ilegal ocurre prácticamente lo mismo con la información que acumula nuestro abogado nuestro contable o nuestro psiquiatra tener acceso a nuestra vida personal conlleva el deber fiduciario de actuar indefensa de nuestros intereses por qué no entender un principio tan obvio y antiguo a ordenadores y algoritmos empezando por los poderosos algoritmos de google baidu y tiktok hoy tenemos un problema serio con el modelo de negocio de estos acumuladores de datos mientras que a nuestros médicos y abogados les pagamos por sus servicios por lo general no le pagamos a google ni a tiktok ganan dinero explotando nuestra información personal este es un modelo de negocio problemático uno que difícilmente toleraríamos en otros contextos por ejemplo no esperamos tener obtener calzado gratis de nike a cambio de ofrecerle nuestra información privada y de permitirle que haga con ella lo que quiera porque debemos aceptar que los gigantes tecnológicos nos proporcionen servicios gratuitos de correo electrónico conexiones sociales y entretenimiento a cambio de otorgarles el control de nuestros datos más sensibles quiero retomar la el diálogo en torno a lo que pueden y no pueden hacer las computadoras hoy en día y como esto al cambiar puede ser una bendición pero puede ser un beneficio en su obra de referencia What Computers Can Do publicada en el 72 el filósofo Hubert Dreyfus exploraba algunos de los métodos por los cuales se había intentado que los ordenadores aprendieran a jugar al ajedrez para concluir que a pesar de los esfuerzos estos aún no eran capaces de vencer siquiera un jugador aficionado de carne y hueso Dreyfus basó en este ejemplo buena parte de su teoría en que la inteligencia de los ordenadores intrínsecamente limitada eso fue en el 72 sin embargo nadie pensaba que lavar platos fuera una tarea particularmente compleja resulta que un ordenador encuentra más facilidades a la hora de derrotar el campeón mundial hoy en día que poder sustituir la tarea de un lavaplato que envuelve unas tareas emotoras e intricadas para recoger esos platos sucios de las mesas de un restaurante concurrido colocar los delicados plazos y vasos dentro de las lavajillas automáticas y sacarlos cuando estén limpios de modo similar podríamos suponer que juzgar por su salario nuestra sociedad valora valora más a los médicos que a las enfermeras sin embargo automatizar el trabajo de una enfermera ofrecen muchas más dificultades que hacerlo con el de al menos aquellos médicos que sobre todo recaban datos proporcionan un diagnóstico y prescriben un tratamiento estamos hablando aquí entre otros del médico de familia esencialmente estas tareas consisten en un reconocimiento de patrones y advertir patrones en los datos es algo que la inteligencia artificial hace mejor que los humanos en cambio la inteligencia artificial está lejos de tener las habilidades necesarias para automatizar tareas de enfermería como sustituir los vendajes de una persona herida o poner una inyección a un niño que llora eso no significa que lavar platos o cuidar enfermos sean tareas que no puedan automatizarse nunca pero indica que aquellos que en el 2050 aspiran a un empleo quizás deben invertir en sus habilidades motrices y sociales tanto como en las intelectuales otra suposición común pero es verdad errónea es que la creatividad es una propiedad única de los humanos de manera que será complicado automatizar cualquier trabajo que le requiera será complicado automatizar cualquier trabajo que le requiera que la requiera que requiera creatividad sin embargo en el ajedrez los ordenadores ya son mucho más creativos que los humanos lo mismo puede ocurrir con actividades pertenecientes a otros muchos campos desde componer música hasta demostrar teoremas matemáticos escribir libros como este un tercer supuesto erróneo es que los ordenadores y esto es bien interesante no pueden sustituir a los humanos en las tareas para los que se precisa la inteligencia emocional como la psicología o la enseñanza sin embargo este supuesto depende de que nos refiramos con a que lo que estamos refiriéndonos con inteligencia emocional si nos referimos a la capacidad de identificar emociones correctamente y de reaccionar a ellas de manera óptima entonces los ordenadores bien pueden superar a los humanos en inteligencia emocional las emociones también son patrones la ira es un patrón biológico de nuestro cuerpo el miedo es otro de esos dichos patrones como sé si estás enfadado o si tienes miedo a lo largo de los años he aprendido a reconocer patrones emocionales humanos analizando no sólo el contenido de lo que dices sino también tu tono de voz tu expresión facial y tu lenguaje corporal la inteligencia artificial no tiene emociones propias pero puede aprender a reconocer estos patrones en humanos en realidad los ordenadores pueden reconocer emociones humanas mejor que los propios humanos precisamente porque no tienen emociones ansiamos que nos comprendan pero evitar que otros humanos no entiendan cómo nos sentimos porque están demasiado preocupados por sus propios sentimientos en cambio dado que carecen de sentimientos los ordenadores podrán hacerse una idea muy aproximada de cómo nos sentimos porque aprenderán a reconocer los patrones de nuestros sentimientos sin que nadie los distraiga por ejemplo mire un estudio del 2023 descubrió que el chat GPT supera al humano medio en la conciencia emocional que éste demuestra ante situaciones hipotéticas específicas el estudio se basaba en la prueba de la escala de niveles de conciencia emocional que los psicólogos suelen emplear para evaluar la conciencia emocional de la gente es decir su capacidad para conceptualizar las emociones las emociones propias y las de otros durante la prueba en la que se presentan 20 situaciones de gran carga emocional se le pide a los participantes que se imaginen experimentando esta situación y que escriban cómo se sentirán ellos y el resto de las personas mencionadas después un psicólogo autorizado analiza el grado de conciencia emocional de la respuesta puesto que Chad GPT no tiene sentimientos propios solo se le pidió que describiera cómo se sentían los protagonistas de la situación por ejemplo una situación estándar describe a alguien que conduce un choque en un coche por un puente colgante y ve a otra persona que de pie al otro lado del guardarril mira hacia abajo al agua Chad GPT escribió que el conductor puede experimentar una sensación de interés o preocupación por la seguridad de esta persona también puede experimentar una sensación intensificada de ansiedad y temor debido al peligro que presenta la situación en cuanto a la otra persona puede sentir una amplia gama de emociones como angustia desesperación o tristeza también puede sentir aislamiento o soledad pues puede creer que nadie se ocupa de ella ni de su bienestar Chad GPT matizó su respuesta y escribió es importante señalar que estas solo son conjeturas generales y que los sentimientos y las reacciones de cada individuo pueden variar en función a sus experiencias personales y su punto de vista por separado dos psicólogos puntuaron las respuestas de Chad GPT con notas potenciales que iban desde o de cero que significaba que las emociones descritas no casaban en absoluto con la situación hasta un 10 que indicaba que las emociones descritas se correspondían perfectamente con ellas en la puntuación final las notas de Chad GPT fueron mucho más altas que las de la población humana general y su desempeño global alcanzó casi la máxima nota posible el mensaje mis queridos radioescuchas ciudadanos de Puerto Rico y el mundo es que estamos a tiempo de seguir usando esta tecnología para el crecimiento para el florecimiento de los seres humanos pero tenemos que ser hipervigilantes en que no nos pasen por la piedra que no nos cojan de bobo que no nos manipulen con desinformación tenemos que entender que hay tanta información que a veces es requisito que usted se ponga en una dieta informática que usted escoja sus fuentes de información que no se deje distraer por cualquier cosa que surja en su pantalla que tenga sus valores claros que tenga sus metas definidas y que use la tecnología para prosperar como ser humano y que apoye todas las instituciones democráticas que son las únicas que van a podernos salvaguardar de abusos en torno a esta información deseándoles como siempre salud bienestar longevidad la buena vida el disfrute con la vida buena esa vida que describía Aristóteles con la palabra eudaimonía ese florecimiento que viene con entender tus emociones entender el conocimiento universalmente aceptado integrarlos en tu alma en tu espíritu en tu esencia para que te lleven hacia adelante saludemos y y y y y y